y dieron la salida y se fueron a la lucha arranca último pentagrama a la parte de afuera de inmediato a la delantera prototipo en los primeros 150 metros de carrera tiene dos cuerpos en el segundo está colocado toma puertorro a cinco cuerpos en el tercero se ubica a mi manera en el cuarto viene adelantando junto a la baranda interior pentagrama pasando al tercero están en los 950 prototipo tiene cuerpo y medio delante de toma puertorro que está segundo a unos cinco cuerpos detrás en el tercero busca poco a poco acercarse pentagrama en el cuarto a cuatro corre mister coronel en los 750 24 un quinto el parcial inicial para prototipo que tiene tres cuerpos contra toma puertorro este cinco contra pentagrama que sigue tercero están entrando en los 600 y prototipo despega cuatro cuerpos a la altura de los 500 se mantiene firme para el segundo lugar está colocado el ejemplar toma puertorro a no menos de siete cuerpos pentagrama sigue tercero se despide en la delantera prototipo cuando terminan de girar la curva entran a la recta final prototipo tiene no menos de siete cuerpos al frente toma puertorro en el segundo a unos siete cuerpos también en el tercero pentagrama cuarto trafita en los 150 finales viene fácil al frente en los últimos 100 metros prototipo dominando desde la salida va a ganar por no menos de siete cuerpos segundo llega toma puertorro tercero rafita cuarto caballo de troya quinto vino a quedar pentagrama luego a mi manera ernesto m y último mister coronel carajo es el segundo lugar es el segundo lugar en la rosa y la sintonía que se recogió y el tercero se vuelve a ganar por un primer paso y el tercero se vuelve a ganar por un poco más rápido y el tercero se vuelve a ganar por un segundo lugar en los últimos cinco